Señor Jesús, mi roca eterna eres, en ti solo quiero siempre yo confiar. Del mar del mundo defenderme puedes, solamente tú me has de ayudar. Oh Señor, mí a mí siempre, por tu espíritu al reino eterno, hazme honesto, más creyente y ceñido de armadura celestial. Señor Jesús, tu mano tan potente, me hará vencer el mundo engañador. En mí tu fuerza sea permanente, y te glorificaré, oh mi Señor. Oh Señor, guíame siempre, por tu espíritu al reino eterno, hazme honesto, más creyente y ceñido de armadura celestial. Señor Jesús, tú eres mi esperanza, mi refugio, mi escondo y defensor. Tú a mi corazón le das confianza, para ser por siempre fiel y vencedor. Oh Señor, guíame siempre, por tu espíritu al reino eterno, hazme honesto, más creyente y ceñido de armadura celestial.